hola chicos bienvenidos al tuberonal pero en este vídeo voy a hacer un vídeo mira si lo he cocinado otra vez voy a hacer un vídeo en el que bueno voy a hacer una tarta de patata dulce y mirad lo que llevo llevo ya esto necesito echar más de ese azúcar moreno de pan de pamela y más mantequilla pues los ingredientes para hacer esto son de momento que yo puesto son 50 gramos de azúcar moreno 50 gramos de mantequilla 50 gramos de patata y todo eso es lo que estoy hito y después habrán más cosas ahora voy a seguir midiendo ya hecha vamos a limpiar un poquito esto porque lo tengo lleno de con esta misma vamos a limpiar este cuchillo y ahora vamos a poner todo esto en un plato en este plato que tengo preparado hay 50 gramos 50 gramos ahora cogemos los 50 gramos vamos a meter esto aquí vamos a meter esto aquí vamos a quitar esto porque mismo no nos importa mucho adiós y metemos toda la mantequilla durante 30 segundos cerramos voy a poner 30 segunditos para que se vaya derritiendo porque no hay que batirla 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 para que ya se haga bien aquí ya vamos a limpiar esto porque ahora tenemos que medir el azúcar no de moreno así que vamos a limpiar esto bueno ya tengo aquí los 150 gramos de azúcar moreno tengo ahora esta que se me ha vuelto loca no sé por qué no sé si darle no sé no sé qué hacer se me ha vuelto loca no para de estar así moviéndose y bueno esto ya lo estoy mezclando se acaba de salir hace dos segundos acaba de salir y me ha probado con esto y con esto y no os recomiendo con la cuchara vale os la recomiendo bueno ya he batido la mantequilla y hay que precalentar el horno 160 grados mirad que calentó y ahora vamos a asignamos esta mantequilla por aquí y la vamos a dejar por aquí así vamos a dejar por las manos aquí y aquí va a ser donde vamos a hacer el pastel y hay que pelar las patatas primero y luego hay que trocearlas y ponerlas en agua con sal durante unos 20 minutos por ejemplo así que voy a coger uno de estos cacharros para pelar las patatas y ahora voy a cortar en trocitos las patatas como éstas me han enseñado mamá y ahora voy a cortar en trocitos las patatas como éstas me han enseñado mamá aquí está el lado mío cortando más patatas y bueno pues vamos a seguir cortando más patatas así en cuadraditos ya tengo las patatas troceadas y ahora voy a hacer un huevo y voy a poner las yemas por un lado y bueno la otra parte por el otro bueno pues ya tengo las yemas por un lado y las claro por el otro y ahora voy a hacer ajo patatas en ejemplos a bañil estoy haciendo dos cosas a la vez y ahora que tengo que hacer pues mirad la receta para continuar ya están las patatas haciéndose mientras las patatas se cocen vamos a rallar un limón un limón cojo uno vale pues cojo un limón un limón entero y voy a rallarlo un cuenco para rallar el limón un cuenquito un cuenquito toma toma y el aquí por ejemplo y el rollo y el rallado donde hay rallado eso significa preparar la mesón plan jajaja ya he hecho ya he hecho esto ya está el limón rallado mirad es solamente la piel y ahora tengo que batir la yema porque la yema por un lado y es que no me acuerdo con este nombre la yema y la bueno la yema y lo otro no me acuerdo como se llama y pues tengo que batir este por un lado y este por el otro así que voy a empezar a batirlos vale pues vamos a batir si primero este se hace en un momentito tampoco tengo tanto mira este este ya está casi dos segundos más y dos y ya está así es como me ha quedado si me ha quedado uff que se me cae bueno pues así es como me ha quedado el primero y ahora vamos a hacer que se me ha manchado esto por aquí a ver pero así sin que nadie se entere que luego no se entere nadie de que se me ha manchado por ahí un poquito y bueno pues este primero ya está vamos a dejar ahí y ahora el segundo este segundo no tiene mucho este es blanco solamente blanco no tiene mucho nada pero bueno igualmente hay todo aquí igualmente porque son de juegos distintos y pues hay que hacer los misos y ya está por un lado parece más jiggly y por otro parece más agua como este aquí pues ya tenemos los dos vamos a poner la siguiente cosa que tenemos vamos a ver que tal van las patatas van bien de momento y ahora vamos a tenemos necesitamos 125 gramos de almendras molidas primero vamos a ver cuánto pesa este vasito que el otro me dio 3 ah 2 y como que se me dio 3 y este 2 y ahora no, ahora me da 0 espérate que es esto 1 vale y si pongo mi mano vamos a ver si esto está mal o que pasa yo creo que voy a poner a ver cuánto pesa todo esto 130 osea se que necesito todo esto menos 5 cosas de menos 5 de poco de esto pues bueno vamos a ponerlo todo vamos a echarlo todo en este vasito así a ver voy a poner este vasito aquí y voy a echar todas las almendras molidas uuuh pero se me abre el coso este aquí y lo vamos a echar aquí hay más desastre vale prefiero que cuando estés llame porque se muestre bueno ya tengo aquí las almendras y tengo por un lado la mantequilla ya como un puré más o menos puré más o menos tengo el azúcar moreno las almendras, la yema y por otro lado no me acuerdo como se llamaba el limón rallado y las patatas ahora vamos a ver la siguiente cosa a ver que es lo que tenemos que hacer después grabando las claras a punto de nieve esto luego se lo vamos a incorporar a la masa del pastel de patata dulce ya lo he remojo ya lo he machacado vamos a echarlo ahora y vamos a moverte venga cautando el molde con mantequilla verdad Verona? si mantequilla ya hemos terminado con la masa está por aquí la masa muy bien y ahora vamos a echar la masa aquí donde vemos todo para el molde y lo metemos al horno si nos vamos al horno una horita porque la patata tarda un poquito en cocerse vamos allá así que en una hora nos avisamos en horno nooo 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 en horno